Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no besarte más, nostalgia de no escucharte tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar, contigo se fue toda ilusión. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Nuestras noches junto al mar, contigo se fue toda ilusión. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor.